Bueno, bueno, bueno chavales, aquí un nuevo vídeo en el canal de Danny300, Danny300Gamer y hoy os traigo el primer episodio de una nueva serie que va a ser, va a tratar sobre la campaña, la historia, como lo queréis llamar, de El Infamous. La verdad, bueno, me apetecía porque, digo yo, hace tiempo que tengo este juego, tengo muchos juegos y no los juego y me apetecía y dije, pues vamos a grabar este vídeo, vamos a hacer el History of Infamous y bueno, así es como se va a llamar la nueva serie, History of Infamous y bueno, espero que os guste y bueno, así empieza el Infamous, una explosión y nada, bueno, lo dicho, espero que os guste y tal, intentaré haceros, hacer que os lo paséis bien con esta serie y bueno, compartid lo que queráis conmigo, si queréis que haga otra cosa, del Infamous, lo que sea, y bueno, se me acabo de, he tenido muchas cosas en la cabeza, se me acaban de ir todas, bueno, vamos a comentar el vídeo, por ahora es lo que haré, bueno, ya hay Psych, que es nuestro, es nuestro amigo, nuestro compañero en la historia del juego, y bueno, por ahora la verdad, no hay mucho que contar, para los que no conozcan este juego, lo conocieran, pues, yo creo que es mejor dejaros con la introducción del juego, que es la que estáis viendo, y nada, empiezas así un poco, con una explosión, tal, estás tú moribundo en medio de un, de un cráter, o de un cráter, sí, bueno, de un cráter o así, y nada, poco a poco, eh, Cole, MacRath, se llama así creo, eh, va descubriendo que tiene poderes, y bueno, eh, ya tengo preparado también, eh, de esta serie, el siguiente episodio, y nada, espero que, que los comentarios, si los hay, que sean positivos, y nada, aquí muertos por un lado, muertos por el otro, y mira, atentos ahora, está ahí en Psych, tal, ahí hay un muerto en un agujero, no preguntéis por qué, y mira, aquí le está dando un calambre, un chongo, o lo que sea, al, al protagonista, los policías virando, cae un puto rayo delante de ellos, y ni se mueven, esto es lo que me gusta de los juegos, este tipo de, de fails, de fallos catastróficos, de los que no te das cuenta hasta, hasta pasar el rato, y bueno, mirar ahora también aquí, voy saltando, tal, escapando, salto, me caigo al agua, pero qué, bueno, está claro, bueno, ya tengo en mente, que el agua es malo, el tipo este no se va a poder bañar más en su vida, bueno, y la música épica, y ahora aquí, os dejo con esto, porque, a mí esto me encanta, de, de este juego, las escenas así, en plan cómic, están bastante guapas, y bueno, lo dicho, os dejo ahora, que va a empezar, y, día 1, un movimiento podía, no preguntéis cómo, escuchar las voces de los moribundos, personas aplastadas por edificios, o quemadas vivas, en incendios, Trish perdió a su hermana, casi me perdió a mí, Sig se mantenía ahí, convencido de algún modo de que despertaría, a pesar de que la ciudad se venía abajo, y se declaró una plana, seguida por revueltas, robos, y El suicidio de la civilización. No podía hablar con nadie ni consultar con expertos, pero con el tiempo aprendí a controlarlo, a dominarlo. Espero que aún no sea tarde. El suicidio de la civilización. Estáis encerrados en la ciudad y intentamos salir o sobrevivir en ella. Ahí el gandul de nuestro amigo, Sik. Y bueno, vamos a probar los poderes. Bueno, aquí hace muchísimo que no juego y no tengo una puntería buena. Fallo muchas veces, pero bueno. No, no, no. Vale. Matar maniquis. No, no. Pasatiempo. Pasatiempo número uno en Estados Unidos. Es lo que más se lleva ahora. Estados Unidos todos los días se ponen a matar maniquis. Bueno, en fin. Y ahora tal... Bueno, sí. El avión este que pasa bajito y... Bueno, tonterías. Bueno, es el principio del juego. Es aburrido por ahora, pero... Es lógico, ¿no? Ningún juego que yo sepa empieza ahí ya... Bueno, algunos sí, pero... Empiezan ahí paraditos los juegos. Bueno, el tipiño este que nos cuenta que hay alimentos. Bla, 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 bla. Para ellos es fácil decirlo. No están pidiendo en este agujero infernal. Lo cierto es que nos han abandonado. Finalmente nos va a tratar. Así que irá a Archer Square y construir esa comida antes de que aparezcan los héroes. Voz de la supervivencia. Colón. Te dije que lanzarían comida. Vale. Bueno, no está diciendo que en Archer Square o algo así. Que están... Hay alimentos, tal. Vamos a buscarlos. Intentaré a continuación cortar una parte. Si no soy capaz o no... No sé cómo, pues... Intentaré acelerarlo, no sé. Si no, pues igual tengo que dejar el vídeo entero. Porque hay una parte en la que estáis corriendo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Bueno. A mí también me resulta un poco aburrido. Y espero que... Poder hacer eso. Bueno, como podéis ver... Hay... Tíos tirados por todos lados. No, a menos que algún genio invente un coche que no explote cuando me subo en él. Aquí ya llegamos... Ya se acaba el... El recorrido este tan aburrido, tan tal. Pero bueno... Aquí le empiezo a disparar... Y... ¡Levita! ¿Por qué cojones levita? Increíble. Bueno... Y aquí L1X está... Aquí consigo un nuevo... Bueno... Consigo... Se inventa un nuevo poder... Para... Apartar las cosas... Bueno... Ahí está la pistolita... Bueno... Y ahora... La... La... La batería humana esta... La pila o como lo queráis llamar... El rayo... Recarga las pilas... Batería con patas... Batería con patas... Tienes que recargar cada vez que echas unos rayitos... Puedo sentir como me recorre la electricidad... Es casi como si me estuviese curando... ¡Uh-huh-huh-huh! ¡Vola mil! Venga... Vamos de cabeza a Archer Square... Antes de que alguien se lleve todas las vidas... Bueno... Y ahora la novia le habla... Tal... Esto... Siento que... Os vayáis a aburrir... Porque es que yo creo que os vais a aburrir con este vídeo... Pero bueno... Tendré que empezar por algo, ¿no? Y... Los siguientes vídeos... Intentaré que sean más entretenidos y tal... Sinceramente, bueno... Espero que a pesar de todo... Os guste el vídeo... Y bueno, aquí... Pensaba que... Le disparo a... Al amigo... Como le disparé antes... Y digo... ¿Qué? ¿Y ahora te mueres? Me quedo ahí media hora esperando... Y digo... Pues voy a tener que cortar el vídeo... Y nada... Ahora le da ahí un calambre... Ya... Se levanta... No sabía que se iba a quedar ahí tirado... Pero bueno... Seguimos corriendo... Una y otra vez... Y otra vez... Ehm... ¿Qué os iba a decir? Subiré más partidas del Black Ops... Porque... Es el único... Shooter... Como quien dice que tengo... Tengo también el Army of 2... Bueno... Tengo alguno más... Pero... No sé... El Black Ops es el que más juego... Y bueno... Como por ahora aún no tengo el... El Battlefield 3... Pues... Nada... Subiré... De esto... Del Infamous 2... Subiré también del Black Ops... Y nada... Pero ahora es... Lo que tengo en mente... Y... Por ahora... Será... De lo que suba nada más... Mierda... Mierda... Joder... Vale... Ahí le meto el calambre... Cae la comida... Y... Otra... Escena... Cinemática de estas... De... Comic... Que me encantan... Como os dije antes... Nada... Esto... Es que me encanta la verdad... Mola mucho... Los Segadores... Pero fijo que también se chutan... Ahora... Bueno... Este yo creo que también se chuta... Porque no... No es normal lo que hace... A ver... No sé qué... Droga será... Pero... Bueno... Ahí... Salto... Épico... Me cargo uno... Porque solo había uno... No sé para qué se tira así... También... Vale... Y aquí... Fallo una y otra vez con mi puntería... Aunque parezca que no... Es importante... Rematar a los enemigos... Porque vale... Es uno de experiencia... Pero... Uno más uno... Más uno... Más uno... Más uno... Hacen... Harán cinco por ahí... Jeje... Bueno... Eh... Ahí me cargo a otro... Tal... Bien... Eliminación... Cinco puntos de experiencia... Otro más... Y bueno... Tengo que ir ahora a la otra punta... Ya aparecen tres... Uh... Yo soy un pro... Pro... Cargo ahí a uno... Ando voltaica... Toma por el culo... Bueno... Y... Aquí acaba el vídeo... Ya... Sí... Creo que sí... Bueno... Y aquí es donde está el fail... Que bueno... No... Seguro que se prió a un perro... El resto saldrán corriendo... O tendríamos la comida... Pero esta gente podría morir de hambre... Bueno... Y aquí quiero morirme yo de hambre... Y... Hacerme el bueno... Dispara al cielo... Escapan todos... Y me pone acción malvada... Increíble... Increíble... Bueno... En fin... Eh... Creo que al final... No... No... Está bien... Está bien... Eh... Nada... Nada... No me hagáis caso... Podrán seguir... Podrán seguir... Tu estado está cármico... Con medidor... Bla 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 bla... Eso ha sido verdad... Pero estaremos avitrallados... Una temporadita... Me llevaré esto de aquí... Enseguida... Hola... ¿La novia ahí? Ve... Que sepáis... Que esto de aquí... Pasa... Tanto... Haciendo la... La acción buena... Como la mala... O sea... Te joden... De todas formas... Vale... O sea... No... Da igual que lejáis... Bueno... Solo que... Si haces la acción buena... No te ataca la gente... Por la calle... Que joden un poco... ¿Sabes? A veces toca... Toca los huevos... Pero bueno... Te llaman terrorista... Bla bla bla... Y otra escena... Cómica de estas... Con cara de pobre... Y luego correr... Para salvar mi vida... Pero ese vídeo... Como obtuve el paquete... Y por qué entregaría una bomba... Y para quién... En cualquier caso... Las consecuencias fueron inmediatas... Lo que hubo entre Trish y yo... Ya no existía... No, es que te deja de lado... Cabrón... Sin sentimientos... Nada... Solo se marchó... Para entonces... La gente que se cruzaba conmigo... Empezaba a reconocerme... Las cosas... Y bueno... Aquí te pegan... Te tiran piedras... Por la calle... Los dos hicimos un plan rápido... Para encontrarnos... En el puente estampón... A intentar salir de la ciudad... Espero que aparezca... Porque ya no me quedan muchos amigos... Bueno... El intento de la huida de... Empire City... Y bueno... Si os gustó el vídeo... Like, favoritos... Y todo ese tema... Y... Adiós...